Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Shadow y hoy día 13 de septiembre de 2012 Estamos un clip de la mano de Samuel Smash con el M40 en Code 4 Está jugando con un amigo, vemos como ahí abajo por la mara Con su M40 y la mira a Coq, dispara y ¡Quad! Clipazo, si no os ha quedado claro ¿Quad? ¿Te sacaste un quad? ¿Te sacaste un quad? Samuel, ¿te sacaste? ¿Fue quad? Samuel, ¿fue quad? Samuel, ¿fue quad?